... Bueno, para nosotros es una enorme oportunidad no solamente estar en este espacio a nivel nacional, sino fundamentalmente creo que debemos asumir que ha sido un crecimiento para nuestra organización poder poner en marcha un programa compartido con el Consejo de Empresarios de Entre Ríos. Esta es una institución que representa de alguna manera el sector más potente del empresariado entrerriano. Y bueno, encontrarnos en estos lugares comunes que empiezan a dar sus pequeños frutos, como son la responsabilidad social, que es este nuevo paradigma, esta tendencia que vino para quedarse. Escuchábamos hoy temprano las declaraciones de Bernardo Klinsberg, la crisis de este modelo capitalista global está a la vista, los recursos naturales devastados, miles de millones de personas, mujeres y niños, hombres que están en la absoluta pobreza. Y lo nuestro es simplemente desde lo local, como articulando con el sector empresario podemos aportar algo a la complejidad ambiental de la ciudad. El caso de Entre Ríos Recicla es un programa que promueve un mayor compromiso del sector empresario en tema ambiental, en temas como la ecoeficiencia o la producción limpia, pero particularmente estamos enfocados en lo que se llama un reciclaje sustentable e inclusivo. ¿Qué significa? Ver cómo las empresas, ya sea porque le entregan los residuos que generan puertas adentro a los grupos de cooperativas de cartoneros o recicladores, o las empresas que utilizan esos productos en su gestión, ya sean papeleras, recicladoras de plástico, cómo el empresario reconoce en el trabajador cartonero un sector productivo con sus derechos sociales, laborales, políticos, y fundamentalmente cómo empezamos a incluirlos como parte de la solución en las problemáticas de los residuos y no como el problema. Generalmente se lo ha visto al ciruja, al reciclador, como una persona que genera inseguridad en esta cosa del prejuicio y del estigma. Y hoy la mayoría de las ciudades en Latinoamérica tienen miles de millones de personas que trabajan recuperando material que en un contexto de cambio climático, de crisis del planeta en el sentido ambiental, son fundamentales cada vez que están recuperando material, sea plástico, cartón, vidrio, papel. Es un material que no se saca virgen, sino que se recicla y esto implica utilizar menor agua, menos cantidad de energía. O sea que, bien, creemos que recién empieza esto, no es que la responsabilidad social por sí trajo todas las soluciones ni es una receta. Hay que ser creativos, hay que ser muy críticos y fundamentalmente cuidantes.